Mami, tú sabes que eres mía y solo mía, ¿sí o no? ¿Cierto? Girl, I always know what's going on Love it when you like, girl, it turned me on I'm always on your side, whether you're on mine or not Baby, I got all the time in the world Todo porque eres mía, mía, mía Sola mía, mía, mía Sola para mí, pa mí, pa mí, pa mí Sola mía, mía, mía Sola mía, mía, mía Sola para mí, pa mí, pa mí, pa mí Yo sé que no soy perfecto Pero estamos contentos ¿Para qué acabar? Si todo el mundo pelea Pues yo hago lo que sea Para hacerlo funcionar contigo Amar contigo, baby Tomar contigo Las noches yo salía Pa' bailar contigo Las cosas que yo hacía Pa' hablar contigo Solo porque eres mía, mía, mía Sola para mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Sola para mí, pa' mí, pa' mí Sola para 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 mí